En este video le voy a ganar a una persona usando solamente un botón. Bueno, básicamente en este reto lo único que voy a poder usar es un botón triángulo en este caso. Y va a ser con Kenji. Tenemos bastantes movimientos. Tenemos este combo de acá. Tenemos este movimiento también. Tenemos el abajo triángulo. El atrás triángulo. El abajo atrás triángulo. Y el atrás adelante triángulo. Tenemos muchos movimientos como ven con Kenji. Y creo que va a ser el mejor personaje para completar este reto. No voy a ser capaz de usar mi cameo. Y solamente me voy a mover con la palanca para que no sea un botón técnicamente. Y tampoco me voy a poder cubrir. Eso es lo malo. Así que bueno. Va a ser muy complicado de ganarle a alguien online con esto. Pero lo vamos a intentar definitivamente. Así que vamos con las partidas. Bien, ya estamos con las partidas. La verdad que me van a dar muchísimas ganas de pokear. Pero bueno. Voy a intentar de no hacerlo lo posible. Y solo usar el triángulo. De igual lo veo un poquito complicado. Ok. Hay que saltar eso. Perfecto. ¡Uh! ¡Qué miedo! Ok. Bien. Perfecto el castigo. Y ahora como el me levanto. Esa es la pregunta. ¿Ahora qué hago? Bien. Perfecto. No puedo ni siquiera usar el fatal. Uy, Dios mío. Ok. Bien. Terminé el combo en nuestro turno. Perfecto. Este es el combo más grande que le puedo hacer. ¿Sí? Ay, Dios mío. Si le gano una ronda con esto sería increíble. ¡Ay, no! Se me escapó el botón. Suerte que no lo usé. Es que si lo hacen ustedes se van a dar cuenta que les dan ganas de apretar al cuadrado o el botón de agarre. Bien. Vamos bien. Qué suerte que no lo agarré ahí. Porque si no, o sea, hubiéramos perdido el reto. Bien. Sí. Bien. Perfecto. Bien. ¡No! Ay, encima no puedo cubrirme. ¡No! Este vendría a ser como un doble reto porque tampoco puedo usar el cameo. O sea, es muy molesto eso. Ok, bien. Me castigó. No puedo usar eso tan de cerca. ¡Ay, Dios! Qué dolor. Estos combos me los tengo que comer sí o sí. Bueno. Tampoco puedo hacer delay wake up. Es muy molesto. Bien. Bueno. Estamos muertos, básicamente. Ah, no. Todavía no. Bien. Perfecto. O sea, creo que no se dio cuenta de que no estoy bloqueando y tampoco estoy haciendo ningún movimiento aparte de ese. Ok, bien. Ay, no. Los saltos son nuestro peor enemigo. Ok, bien. Bueno, este combo va a doler bastante. 40%. Bueno, lo bueno es que el tipo no se cubre. Bien. Perfecto. Vamos a alejarlo un poco. Ay, no. ¿Cómo me pegó eso? No lo puedo creer. Les tenía que haber tirado un gancho ahí. ¿No hay ganas de usar el fatal blow? Bien. Perfecto. Wake up. No. Ok. Eso queda regaladísimo. No había nada que hacer ahí. Este... Simplemente... Quizás agacharme. No sé. Ok. Esos wake ups me los estoy comiendo todos. Siempre que tiene una barra le hace. Wake up. No. Bueno. Bien. Lo bueno es que hace buen daño con un botón. Kenji. No le voy a mentir. Ay, la armadura. Me está arruinando mucho el hecho de las armaduras. Bien. Bien. Perfecto. Queda regaladísimo. Me gusta. Me gusta este round. Ok. Hay que tratar de engañarlo lo más posible con eso. Lo malo es que son todos overheads. Ni siquiera tengo algo para engañarlo en sí. Ahí solo me queda saltar o tirar un gancho. No puedo creer que estemos tan cerca igual de ganar. O sea, con un botón solo. Bueno. Acá me va a matar. Pero bueno. Son cosas que pasan. Igual estuvimos muy cerca. Bien. O sea, lo sigo intentando todavía. Tengo fe de que con esta hacienda lo podemos lograr. Aunque está complicado. Está complicado el tema. Aparte, está haciendo unos buenos combos. Me está sacando toda la vida. Ok. Ay, no llega a confirmar ahí. Creo que la gente no se da cuenta de que no estoy bloqueando, de hecho. Porque si no, se abusarían. Literalmente. Bien. Perfecto. Ok. Solo tenemos overheads. Eso es lo malo, como les dije. Bien. Alejate. Alejate. Te dije. Perfecto. Oh, no. Oh, no. No. Aprete el triángulo. Eso mata. No lo puedo creer. Aprete el triángulo, gente. Ay. Está muy complicado. Bien. Igual esta sindel no es muy buena. O sea, yo siento que le puedo ganar. Ok. Bien. Bien. Perfecto. No podés tocar nada. Wake up. Alejate. Bien. Este tipo de... ¿Por qué hace siempre lo mismo, no? Pero bueno, es que... Es lo que tengo, básicamente. No tengo muchas herramientas. No hay más. Sí. Gané un round. No lo puedo creer. Gané un round. Estoy re contento. O sea, si llego a ganar la pelea ya... Es increíble. Bien Ay, Dios Esto está muy difícil Creo que es esta Tiene que ser esta Bien Ok Ay, Dios Estoy muy nervioso, gente Si me agarra con un combo me saca demasiado vida Bien Perfecto Esquiva, esquiva Esquiva, Kenshi Bien, perfecto Alejate Oh, no Me da mucha rabia no poder romper los combos Estoy súper nervioso Bueno, hay que comernos este daño simplemente Una queda de otra Lo que puedo apretar es el triángulo Para que haga menos daño Es lo único que puedo hacer Uy, esta no dejó con muy poca vida Tengo miedo, gente Ay, no Bien Uy Ay, no Uy, le gané No lo puedo creer Le gané con un solo botón Gente Ay, Dios La verdad no le voy a mentir Ya estoy satisfecho Ya estoy súper satisfecho con esa victoria No puedo creer que le gané a alguien en online con un solo botón No, no busco mucho ganar esta pelea, sinceramente O sea, simplemente La voy a jugar lo mejor posible Bien Parece que no conoce mucho a Kenshi este tipo No puedo creer Y encima el tipo me había hecho tibag, gente El tipo me había hecho tibag Y yo estaba re enojado Pero le pude ganar Bien Igual costó mucho O sea, la tuve que vivir demasiado Bueno, esto nos va a matar, me parece Bueno No pensaba O sea, yo pensaba usar el botón de bloqueo en este reto Pero dije, no Lo más justo es no usar el botón de bloqueo Y lo hice sin el botón de bloqueo No lo puedo creer Bien, perfecto Se hueca mal Es que Kenshi es muy bueno con un botón solo Deberían empezar a usarlo con un botón solo, gente No, es broma No le hagan O sea, es muy Es un sufrimiento muy grande Definitivamente Le dan ganas de apretar un botón siempre Bien, wake up Me encantaría poder usarle el fatal Oh, usó el fatal mal Bien, perfecto Este es nuestro castigo óptimo Oh, nice Y hace tibag El tipo hace tibag Y le gané con un botón solo Ahora le voy Si me acepta otra Le voy a ganar con todos los botones Gente Lo siento, gente Pero este tipo se lo merece Este tipo se merece Que le juguemos con todos los botones Ahora vamos a bloquear Bien, perfecto Ahora sí, eh Quiero que haga tibag ahora Bueno, lo bueno es que ahora Me puedo cubrir La verdad que eso es un alivio El poder cubrirme Aunque creo que estoy mejor Jugando Jugando peor con todos los botones, gente Creo que jugaba mejor con un botón solo Bien Oh, nice Ok, lo castigamos No puedo perder esto No puedo perder esto porque Voy a quedar en ridículo Con todos los botones Juego peor No le puede ser Ah, eso es Un ataque por arriba Eso parece un ataque por arriba Es un ataque por abajo Es rarísimo La verdad Bien Bien Le evito Ok, bueno Ahora puedo usar el fatal Eso es lo bueno No, 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 no Gente, me va a ganar Gente Me va a ganar Usando todos los botones Bien Fatal Y esta la ganamos Perfecto Bueno Bueno, por lo menos le saco un round O sea, ya Estaba empezando a tener un poco de miedo No les voy a mentir Bien Bien Alejate Wake up Nice Ahora estoy jugando un poquito mejor, gente Ok, soy el cameo dos veces Mmm Este Bien Bien Genial Y con la brutality Bueno, gente La verdad no sé qué decirles O sea Le gané a un main single Usando solo el triángulo Y cuando jugué con todos los botones Me fue peor Pero bueno Igual le gané Y le hice la brutality Así que quedé feliz Bueno, en fin Espero que les haya gustado mucho este video Si fue así me pueden dejar un like Y suscribirse para más contenido como este Y estaremos haciendo algunos retos más interesantes en un futuro Así que quédense atentos Nos vemos en el próximo video Por favor, como y no sé si le 32% Y a un poco de menge